Bueno, y a raíz de los incidentes registrados esta mañana, tanto en Santiago como en otras regiones del país, el ministro del Interior dijo que los carabineros no son los culpables de la violencia y dijo que el gobierno se va a querellar en contra de los autores de los desmanes. ¿Hasta cuándo aquí se dice que los problemas los tiene carabineros? Por favor, digamos las cosas claras y entendamos lo que está pasando. Hay un grupo de personas, delincuentes, extremistas, encapuchados, que quieren causar desorden, violencia en Chile. No sigamos buscando que por qué si no se supo aquí, por qué si no se supo allá. No, se actúan para que no se sepa, porque están coordinados y desarrollan una acción. Y carabineros hacen lo imposible. Pero cuando carabineros actúan, sale un grupo criticando porque carabineros actúan. Cuando carabineros no alcanzan a llegar al lugar, sale otro grupo criticando porque carabineros no alcanzan a llegar al lugar. Lo que necesitamos en Chile hoy es que todos condenemos y rechacemos la violencia de estos grupos encapuchados y extremistas. Ellos son los que están causando la violencia. Y que no queremos que nos lleven a Chile a situaciones del pasado o de otros países en Latinoamérica, porque eso es lo que están buscando. Ministro, no nos lleven a confrontaciones y son ellos los que están poniendo la violencia.